¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal? De este lado un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como El Mudo Bubú. Y esto es El Callejón Postcard. Señores, hoy tenemos un invitado que viene de la vieja escuela, con ustedes nada más y nada menos que Nativo Rometeo. Gracias, un placer estar aquí. Gracias por invitarme, brother. Para mí es más que un placer, pero se me hizo difícil traerte aquí, brother. ¿Por qué tú eres tan difícil? Dime. No sé, no sé. En verdad, yo, tú sabes que los compromisos, a veces uno se pierde solo. Pero estamos aquí. Eso es lo importante. Brother, voy directo al grano. Dime. Para que la gente conozca quién es Nativo, quién es Nativo. Nativo viene de un grupo, lo correcto. ¿Es así? Exactamente. ¿Cuándo inicia eso? ¿Cuándo inicia eso? ¿En qué momento? ¿Y cuándo decides retirarte? Porque entiendo que te fuiste. Sí, bueno, mira, lo correcto inicia en el 2000-2001. Pero nosotros venimos ya rapeando desde 1995-96. ¿Del 95 tú vienes? Sí. ¿Es verdad que es de la vieja escuela? 96. Entonces, ¿me entiendes? Nosotros, como el RAC en la República Dominicana, o el movimiento urbano en la República Dominicana, no había organización de ninguna índole, no tenía apoyo radial, ni apoyo televisivo. Nosotros, algunos muchachos del mismo barrio, del mismo sector, que nos conocíamos de los paris, la fiesta, entonces decidimos formar lo que es lo correcto, que se llama Cooperativa Empresarial Lo Correcto, para tenerle un nombre como de organización. De ahí es que viene el nombre de lo correcto. ¿Y en qué momento? O sea, ¿quién organizó eso? Bueno, eh... ¿Usted mismo el equipo o alguien tomó la iniciativa de formar ese grupo? No, hubo una iniciativa de parte del núcleo Salomón, que también fue el ideólogo del grupo Campamento Revolucionario y varios grupos más. Y un servidor, Facundo González, también, que pertenecía a Junta de Vecinos, juntamente conmigo, que ese fue el primer grupo de la Cooperativa Empresarial Lo Correcto. Exacto. O Lo Correcto. Están Experiencia, que es Omni Básico, que son del centro de la ciudad de Villa Francisca. Se encuentra Hydro y Kruklink, que ellos son de Alma Rosa, que Kruklink pertenecía a Círculo de Muerte, que es un grupo de la Charles de Gaulle. Sí, ellos llaman Facultad, la Facultad está sin fin. Está Beethoven Villaman, que todo el mundo lo conoce, que era dúo con Hitler el Faraón, que murió. Y ahora es Beethoven Villaman solo, antes era el grupo Lo Crudo. Y teníamos dos DJs. Tal vez mucha gente no lo sabía, pero DJ Skoff. ¿Digi Skoff? Sí, era el DJ oficial de Lo Correcto. Y también DJ Havana. Y DJ Will, que fue un DJ que murió, que él hizo colaboración en el tema de Soy del Medio, que fue el tema más emblemático de Lo Correcto. Ok. ¿Y qué artista urbano de esta época formó parte de ese grupo? Que se pueda decir, ¿ese salió de ese grupo? Bueno, Beethoven Villaman, yo te podría decir, porque lo demás en verdad no hemos rezagado. Porque el tipo de música que nosotros hacíamos no es el tipo de música de ahora. Porque en aquello tiempo había más restricciones con lo que es televisión y radio. Y no estaba YouTube ni internet, no había nada de eso. O sea, estamos hablando que entre el 99, 98 y 2000. Sí, sí. Bueno, fue como para el 2002 o algo así. Yo creo que empezó a llegar YouTube acá. Sí, 2001 o 2002. Si mal no me equivoco. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que Nativo se retiró de ese grupo? ¿Por qué? Hubo, mira, yo nunca he hablado de esto, pero hubo un problema interno dentro del grupo donde a mí se me acusaba de algo que yo no cometí. ¿Se puede decir? No, no lo puedo decir. No lo puede decir. Pero es algo muy íntimo. Es algo personal. O sea, nosotros éramos un grupo que la gente sabe, éramos muy internos. O sea, los problemas del grupo se quedaban en el grupo. No salían afuera. Entonces, por el que oye, ellos pensaban que yo había cometido algo que no fui yo que lo cometí. Entonces, ellos no fue que me dijeron que me vaya del grupo, sino que me dijeron que me tomara un tiempo. Ok, ellos lo disfrazaron. Ellos no quisieron decirte directamente, vete, sino tómate un tiempo. Exactamente. Eso pues no sacaste directamente. Entonces, yo, Tigre y Alfin, yo entendía que si yo aceptaba lo que ellos me decían, yo estaba aceptando también la acusación que ellos me estaban tomando acerca de mí. Entonces, yo dije, no, yo no voy a venir un tiempo, yo no vuelvo más. Decidiste no volver. Decidí no volver más, porque si yo estoy aquí, que esta es mi familia, mi casa, trabajamos juntos, y tú me estás acusando de algo a mí que yo no cometí. Eso duele, claro. Y yo acepto tu acusación. Entonces, ya, todo el que está aquí va a decir, no, no te voy a decir porque yo lo acepté. El que cayó todavía, yo entiendo. Pues yo no acepté. Pero más para adelante, luego, ellos se dieron cuenta. ¿Te llamaron? Sí, yo también lo fui a buscar a ellos, porque era, imagínate, yo nací ahí, fue, como en sí, como rapero. Actualmente, ¿tienes personas de ese grupo que te buscan? Ah, todos. ¿Y qué pasa? ¿No pueden volver a, qué sé yo, de aburrirse? Es la dificultad del tiempo y también el territorio, porque hay varios que están en Estados Unidos, otros en Europa, aquí quedan, habemos cuatro solamente. Hemos tenido muchos planes, muchas ideas de hacer temas de nuevo juntos. Inclusive, yo, hay personas que no han hablado para hacer un concierto de lo correcto, que eso se está planeando, que pueda ser que se dé, nadie sabe. Porque hay mucha gente que no conoce lo correcto ahora mismo en el movimiento actual, porque ha crecido demasiado. Entonces, en esa época, el movimiento era muy pequeño. No, yo sé que la vieja escuela, la vieja escuela se va a dar cuenta lo que era el grupo lo correcto. Sí, sí, sí. Yo sé que sí. Sí, el que es de, te voy a decir, de Mozart, Black Point, Patra, ¿me entiendes? Que puede conocer lo correcto. Ya lo, el que de ahí hacia adelante, hacia ahora, hacia la actualidad, el que conoce lo correcto porque lo escuché de otra mano, otra gente que le dijo, mire, este era un grupo, o el lápiz subió algo, o como muchos han hablado de lo correcto, como el FOT, el Chimbala, y yo estoy todo hablando de lo correcto porque eso fue lo que ellos vivieron cuando ellos no lo conocían a nadie. Duro. Y nosotros, gracias a Dios, nosotros fuimos los que abrimos el puertón a la televisión y radio. Pues yo me recuerdo que en los tiempos de nosotros, nosotros íbamos a los canales de televisión con la propuesta, con CD, no un CD pirateado. ¿A cuáles canales de televisión? Todos. El canal 5, el 9, el 13, el 11, el 4. ¿Se abrían la puerta o se la cerraban? Al principio, tú sabías que no la iban a abrir porque era de bachata y merengue. Bachata y merengue. Y nosotros hubo una propuesta que esto era, que esto. No era aceptable, yo sé, en ese tiempo no era aceptable. Entonces, por eso era el tipo de letra, más conceptual, más sociopolítico, más superación personal. No era, yo tengo un peine de 30 que te voy a dar un plomazo, que si te frena la pandemia, tú sabes que te va a frenar ya y te voy a quitar todo. No era lo de ahora, porque si en ese tiempo tú le venías con eso a esa gente. Pero, mi hermano, pero antes por usar un pantalón 35 que haya preso. Claro. Por usar un pantalón ancho que haya preso. Pues imagínate tú que tú le sales de conaja para allá sale. Y lo arete, ahora que están cambiando eso. ¿De dónde viene el nativo? Yo nací en Villamaría, pero me crié en el almirante. Barrio caliente, Villamaría. Sí, calentón. Bulo va de la 13 para allá, o la 15, yo creo. ¿Cómo fue la niñez de nativo? En la calle. La calle, brother. ¿Corriste durísimo? En la calle. Yo, mi papá es no vidente. No vidente. Mi papá perdió la vista en un accidente. Y él estudiaba en la Escuela Nacional de Ciego. Eso está en la feria. Sí. Ahí conocí al sujeto, que me conoce por Ari, que me sorprendí cuando me dijo Ari. Y él me conoce. Sí, el sujeto trabajaba allá también. ¿Cómo te sentiste tú? No, bien. Porque él me conoce de hace mucho, lo conozco de muchos años atrás, sujeto. Entonces, ¿tú anduviste a la calle? Sí. ¿Caíste preso en algún momento dado? No. ¿No caíste preso? Gracias a Dios no caí preso. Yo caí preso por redada, a veces por riña, pero no hice tiempo, nunca comí chavo, gracias a Dios. Claro, pero ¿cuándo decide, nativo, decir la calle no deja nada? Tengo que pararme. Cuando me mudé de Villamaría. ¿Cuándo te mudaste a Villamaría? Me mudé para Almirante, que dicen que Calentón, pero yo me los había más frío que Villamaría, claro. Porque Villamaría, eso era lo único. ¿A qué edad fue eso, nativo? Yo me mudé para Almirante como a los 14 años. ¿Actualmente tiene qué edad? Yo tengo ya 44. 44 años. Guácara con guácara. Guácara con guácara. Pero tú no lo aparenta, bro. Borra eso, borra eso. Bueno, yo siempre he dicho que el que nace con los trucos no necesita hacer magia, brother. No, claro. Eso no es que diga. No, gracias a Dios, porque eso es otra cosa que tú, uno así, muchacho de barrio, pobre, la música te deja disfrutar de muchas cosas. Y en el tiempo de lo correcto, gracias a Dios, uno disfrutó de cosas que uno, hoy en día, se ve un chico más joven, no cogió esa pela que se cogía antes. ¿Tú me entiendes? Uno, gracias a Dios, no dice que uno acumuló riqueza como ahora, pero antes, lo que uno veía en ese tiempo, uno decía que estaba bien. Porque uno lo hacía por amor y uno empezó a ver frutos de lo que a uno le gustaba hacer. ¿Nativo tocó puertas? Mucho. ¿Y todavía? ¿Se cerraron? Sí, se cerraron, pero yo he entendido con el tiempo que en verdad cada quien tiene que hacer su diligencia. Gente reconocida, artístico urbano. Sí, yo tengo temas grabados como Salapara, más de cuatro años y no se han tirado. Mira, hombre. Sí. ¿Cómo se titula? ¿Se puede decir? Sí, se llama, el tema se llama, vamos para el party. ¿Qué pasó, moza? No te quedes baja para el party, se llama el tema. Pero él es mío, tú ves, yo cuando él quiere. Sin rincón, sin rincón. Sí, no tengo, no, es que no tengo ningún tipo de rincón, tú sabes, porque al final es la música y al final... Pero tú sabes que eso duele cuando tú te motivas a hacer música con alguien que en verdad tú admiras y que tú dices, guau, pero ¿qué pasó? No la soltó. ¿Por qué? No, y que una vez, y que en un tiempo nosotros éramos admiración de él, o sea, él admiraba el trabajo de nosotros. Pero él está bien. Sí, porque en ese tiempo todavía moza no sonaba. No, yo practicaba todos los días con moza en mi casa. Él iba a mi casa a practicar, duró un tiempo bajando para allá. No dije que su carrera, no dije que yo, como dice él, pacha, dije, moza, tú me debes tu carrera. No, nada de eso. Él bajó un par de veces a practicar y hicimos coros, yo bajaba a su casa. No sé, pero él es buena persona, es mío. A pesar de que no, como yo se lo dije, y él lo sabe, yo le dije, aunque el tema no tiremos, usted es mío, y a mí no me va a quillar que usted lo tire, no lo tire, porque todo el mundo lo hace. Yo grabo un tema con Químico, Sujeto, luego los micrófonos. ¿Y eso? Salió otro más, eso fue lo que grabamos en el... ¿Con Químico? ¿Grabaste con Químico? En el estudio de Sujeto lo grabamos, él sale en el tema. O sea, Químico sale en el tema que grabaron en el estudio de Sujeto. Sí, pero el tema era de Sujeto, no era de Químico. Ok. El Sujeto que lo hizo. ¿Y tú sale en ese tema? Sí, él me invitó al tema, yo... ¿Y ese sí salió? No, no salió tampoco. ¿Tampoco? ¿Qué? ¿Por qué es lo que está pasando? No sé, igual tiene que tirarme en el mar del par, a ver si... No, no, no. A ver si o me quito la sal o traigo más. No, eso es que ellos lo van a soltar ahora, esos temas. Tienen mucho tiempo. Ellos lo van a soltar. ¿Algún artista que te haya tirado a ti para colaboraciones? No. Hay un solo artista que fue que yo fui al cumpleaños de él. Yo fui de sorpresa, yo no... Yo ni siquiera, ni siquiera me invitaron, ni nada. Yo le dije a Sinfreno, vamos, vamos a frenar allá. Y yo caímos allá a la fiesta de él. Fue en ética que lo hizo. Y cuando él me vio, el pana, tú sabes, él respondió de una vez, que me jaló, me llevó para todos los lados, me fui con el... ¿Quién fue ese? El lápiz. Y me dijo, loco, te necesito, loco. Y si yo qué, yo sé que ustedes ve ese cuadro, tú eres duro, todos los temas. Yo fundí por ustedes, yo soy el lápiz. Tú me entiendes. Y él respondió y me dijo que quería trabajar conmigo, pero no se ha dado porque yo soy de lo que estoy dando ahora mismo los pasos lento. Para llegar seguro. Tú me entiendes, porque acotilla récord. Y yo no estoy parado, no tengo cuarto, tengo que... Actualmente está haciendo música. Claro. Claro, yo tengo muchísima música. Yo tengo dembow y de todo. Y yo no me hacía rap. Yo tengo un dembow con Sinfreno. El tema que tengo con Mozart es un reggaetón. Estilo Mozart, ¿tú sabes? Sí, estilo Mozart. O sea, ninguna de esas músicas que tú estás grabando... Tengo muchísimos temas. Tengo un trigo, un haitiano en inglés, durísimo. O sea, hablo idioma tú. No, no hablo idioma. Yo puedo entender alguna palabra en inglés, te entiendo algo. Te puedo decir dos o tres cosas, no te puedo decir que lo hablo. Pero el haitiano es que tiene la parte en inglés. Yo tengo la parte en español. El tema se llama leyenda. Leyendo. Porque él llegó al estudio y escuchó el tema, el instrumental, sin pita y sin nada. Y él fluyó con el coro que él hizo. Y me dijo, mire, ese es para que tú lo hagas. Me gustó demasiado eso. Él no me conocía ni nada. Fluyó. La química, tú sabes. Como muchos te dicen, dice, no, yo hago los temas por química. Así fluye ese tema. Así fluyó. Ven acá, nativo. ¿Algún artista que tú digas, wow, me gustaría colaborar, grabar con ese artista? ¿De aquí o...? ¿De aquí? De aquí. Aquí hay mucho. Porque yo te voy a decir una vaina. Pero tú sabes que siempre nosotros tenemos a alguien que uno dice, quizás tú no quieres comprometerte, pero independientemente, el que escuche sabe que uno siempre tiene, con alguien específico te digas, wow, si fulano me diera la oportunidad yo grabara con él, de grabar con él. Mira, es mi estilo, es mi estilo de música. O varios. No, es mi estilo, porque yo soy más rapero que de embossero. Exacto. Porque hace música comercial, para decirlo así. Es mi estilo, en rame, me gustaría hacerlo con el lápiz. Y ya él me dijo que lo íbamos a hacer. Estoy esperando por él. Cuando él quiera, yo estoy aquí. ¿Me entiendes? Pero te dio el visto bueno, brother. Claro, entonces ahora, a nivel de comercial, en Bow, y también el rap puede hacer Rochi. Pero a mí me trepea, mira, me trepea Ángel Dior, muy duro el chamaquito, Ángel Dior me trepea pilla. Amigo, Ángel Dior es mío. Porque Ángel Dior es muy original, que eso es lo que no se ve ahora hoy en día. ¿Me entiendes? Que cuando, yo siempre he visto que en el movimiento del que se pega, es como el que viene con algo diferente. No sé si tú te das cuenta, mira. Él ya la se pegó porque era diferente a todos los embosseros, a Rochi. Él no es igual. No era igual. Cuando se pegó Flo 28, muy diferente. Claro. Vino este chamaquito, Ángel Dior, se pegó con otra vaina diferente. Y no se ha apagado el carajito. El I.O., ese tema, ¿me entiendes? El carajito no se ha apagado. Son vainas diferentes a todo lo que tú oyes. Ahora, hay muchas altitas que se aprovechan de ese, como de ese estilo que creó Ángel Dior. Lo aplauso. Todo el mundo quiere venir con aplauso. Hermanos, si es Ángel Dior que haciendo aplauso, siga haciendo usted lo suyo, porque eso es lo que usted le está dando resultado. Por eso yo se le doy a la Alfa. Un ejemplo a Rochi que siga haciendo lo mismo. La Alfa, por más que lo critiquen, los temas de la Alfa no son palgueros de aquí. Son temas internacionales, aunque no lo queramos coger así, porque aquí la gente, a la Alfa no suena aquí. Él no suena aquí, pero vete a verlo con motín internacional. Es duro. En el juego de los leyes que le iban a el tema de él sonando. Claro. Que no ponen uno del guero. Pero entonces, aquí la revolución, la evolución del movimiento avanza y atrasa, avanza y atrasa, avanza y atrasa. Pero nativo se está dejando ver en las redes sociales. ¿Qué pasa? No, muchachos, yo no me dejo ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy flojito, flojito, flojito. Estoy flojo. Es lo que te digo, es por el mismo sistema. Un ejemplo, la música de ahora, para tú dejarte ver en las redes, tú tienes que tener una inversión, tú tienes que tener un proyecto, tú tienes que tener un equipo de trabajo. No es igual. Entonces, nativo está acostumbrado a un grupo, porque yo vengo de un grupo, yo no soy solita. Yo estoy tomando lo de solita ahora. ¿Me entiendes? Entonces, se me hace difícil a mí, porque yo tengo compromisos familiares, yo tengo a mi esposa, tengo a mis tres hijos, ¿me entiendes? Esposa y tres niños. ¿Has pensado en algún momento retirarte por completo? Nunca. Nunca he pensado eso. ¿Momento difícil que está marcado a ti en la vida? Que tú digas, wow, eso fue un momento difícil, difícil. A mí me ha marcado muchos momentos, pero la música loco me marcó más que todos esos momentos que yo viví. Aunque no he recibido nada de la música, como te dije, en abundancia, porque sí he recibido. Y también he recibido respeto. No se compra en el supermercado con respeto, pero por lo menos uno dice algo, pude hacer. ¿Tú me entiendes? Y he recibido algunos cuantos beneficios. No en cantidad de grandes, como uno quiere, tú sabes, llenar la cuenta de cero, como dicen los tígeres. Con todos los ceritos. Claro, tú me entiendes, pero... Legalmente tú lo que necesitas es apoyo para poder prender como tú quieras en la música. Económicamente. Un equipo de trabajo, como todo artista. El artista, aunque tenga su cuarto, él necesita un equipo de trabajo. Una compañía que invierte en su música. Claro, eso es lo que yo creo que es el deseo de cualquier artista, aunque sea nuevo talento o sea vieja escuela. Apuesta a eso. Mira, un ejemplo, un artista que esté desplazado, ya que no se oiga. No quiero mencionar no, porque hay muchos. Claro, claro. Pero un artista de eso, si viene cualquier compañero y le dice, ven, ese hombre vi a Dios, mi hermano, ni el alfa, se le para al lado. Porque él dice, estoy en mi momento. Oye, no está sonando, pero si una compañía lo agarra y le dice, ven, que te voy a invertir. Él se la cree más que el alfa, porque ese es su momento ya. Aunque no está arriba, pero dice, ya por lo menos estoy en el primer escalón, que tenés a alguien que trabaje conmigo. En este momento, ¿tú grabas con cualquiera que venga o te limita? No, yo no me limito. No importa, cualquiera. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no puedes subestimar a nadie. Claro, eso es bueno. Porque en el tiempo de lo correcto, allá subestimamos mucha gente que hoy en día son gente grande. ¿Me entiendes? Así, mi hermano. Como Mario Fría, que fue uno de los que le hizo todos los videos a, 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 a este hombre, al fuerte. Al fuerte. A Omega. Le hizo videos a pila de artista americano. Meli Mel fue otra que pasó por lo correcto. No que ella pertenecía a lo correcto. Ella iba allá y ella colaboró con nosotros. ¿Me entiendes? En una obra, en varias cosas. Entonces, ella siempre decía que ella rapeaba. ¿Me entiendes? Pero yo escuché, tomándome el atrevimiento, que un tiempo, Daddy Yankee te tiró para grabar. ¿A quién fue que le tiró? ¿Y qué pasó ahí? No, no fue a mí, no fue a mí. Lo que pasa es que nosotros, en ese tiempo, nosotros éramos como los artistas favoritos de lo publicita del país. Cuando eso estaba con la Queen y esa cosa. Cuando eso estaba sonando la Queen en esos tiempos, Daddy Yankee. No, estaba sonando, era Tego. Tego Calderón. Para el 2001, por ahí, Tego Calderón, yo creo. Porque fue, el tiro a la gasolina fue en el 2000, ¿verdad? Está por ahí más o menos, tengo el año exacto. O sea, si él vino al país a grabar ese disco y vino con Wisin y Yandel, entonces Juan Basanta, que el hijo del milagro Ortiz Bosch, Juan Basanta era quien le estaba haciendo ese video. Y Juan Basanta conocía lo correcto. Pero, pero ya, Daddy Yankee sabía de lo correcto, porque él había escuchado al grupo. Y él le dijo a Juan Basanta que, como él estaba aquí en la República Dominicana, él quería que lo correcto saliera en el video. Entonces, Juan Basanta le dijo a él, digo, tú sabes que los tíos son raperos, esa gente no van a salir en ese tema. En ese video. Y él dijo, llámalo, dile que yo voy a hablar con ellos, que ellos van a entrar. Tú le dices que es un rapa, que ellos vengan. Señores, para que ustedes vean, de dónde viene nativo, de la vieja escuela. Señores, atención a los artistas urbanos. Necesitamos apoyo de por Dios. El hombre tiene talento. Yo estuve viendo que tú eres un verdugo, brother. Tú eres un verdugo, ¿verdad? El tiempo, tú sabes, la experiencia ya, uno sabe cómo, tú me entiendes. Y yo te voy a decir algo, tal vez, alguna gente no le guste a otros, sí, porque en el mercado hay de todo. A ti te gusta el mula, a mí me gusta la pechuga. Claro, sí, pero todos se consumen. Pero, sí, claro, pero es pollo. Pero es pollo, exactamente. Vamos a comer pollo, tú vas a comer muro y yo a comer pechuga. Pero, gracias a Dios, hay un talento, porque si no, el grupo no hubiese dado a conocerse el nombre del grupo como se conoció. Porque había muchísimos grupos. Lo que pasa es que el que sobresalió fue lo correcto. ¿Me entienden? En ese tiempo. No menopreciando la invitación de Daddy Yankee, que lo quiero dejar como claro. Claro, claro. Porque, mira, se te puede dar, se te puede dar. Sí, se puede dar, pero siendo sincero conmigo mismo, no dije que no, vamos a buscar sonido con eso. Que se busque el sonido, está bien. Pero, siendo sincero, eso fue una ignorancia musical de parte del grupo. No de parte mía, ni de parte de uno, sino de parte del grupo, porque en ese tiempo no teníamos esa sabiduría musical que hay ahora en el movimiento urbano. A pesar de que también nosotros como grupo estábamos logrando lo que nosotros queríamos en ese entonces. Y por algo, él nos mandó a buscar con Juan Basanta. O sea, que lo que estábamos haciendo estaba bien para ese tema. Lo estaba viendo y estaba bien. Estaba bien, ¿me entienden? Entonces, si uno salía en ese tema, en ese video, que eso fue lo que nosotros vimos, nosotros no nos estamos defraudando nosotros, sino al público que teníamos aquí en República Dominicana, porque el lápiz te puede decir, el tóxico te puede decir, punto rojo te puede decir, vaquero te puede decir, el que hacía un reggaetón no le escuchaba a nadie después de ahí. No es igual que ahora, que tú te puedes doblar y que te dobla. La bachata, el merengue. Ahora no importa, ahora es música urbana, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero antes, ay muchachos, tú haces un no que tú. Yo me recuerdo cuando Villamán hizo un disco que era comercial, que era hablando de mujeres. Y que, Cotorra Pérez no se tiene la rabiosa, ellas andan en los paridicos de Kai Club. Y cuando él cantaba eso en vivo, yo ni siquiera quería hacer el AW a Villamán. Porque él me decía a mí que lo va, que digo, mierda, Villamán es ese disco, loco. Porque era raro. Tú no querías ni hacerlo. No, es porque era raro. ¿Me entiendes? Era eso. Y lo de la Cotorra, como dicen, que no, que hay que meterse en el diccionario, era por el tiempo, perdón, por el tiempo y por los canales de televisión. Porque no nos estaban... Eran ilimitados. Claro, entonces nosotros rompimos esa puerta, ¡bum! De que si permitieran, cuando nosotros rompimos esa puerta, de que permitieran entrar a la televisión, entonces ahí fue que empezaron a ver lo lápiz, lo tóxico, que se podía. Tú me entiendes, ir a televisión y a los canales y a las emisoras. Claro. Ahí fue que empezó todo eso. Y sabiendo también de que nosotros, el lápiz tiene esa revolución en contra de lo bórico, porque nosotros inculcamos eso como nos lo inculcan a nosotros. Exacto, claro. ¿Tú sabes por qué? Es lógico. Oye, los bóricos venían aquí a promocionar su música, su playero 37, su playero 40, toda su música, y pagaban contra payola para que no sonaran la música dominicana urbana. Y sonaran los playeros. Y sonaran los playeros. Claro, ellos venían con dólares, nosotros con pesos, empeñando para grabar un disco. Aquí vamos a tener que hacer una segunda parte. Nativo, algún mensaje para la juventud que quiera dar. Bueno, que hagan lo que ellos entiendan, lo que está en su corazón, sabiendo de que hay un Dios en el cielo que te está mirando. Y que si a ti te gusta la música, si te gusta hacer videos, si te gusta producir algo, porque nadie sabe en el momento que te va a tocar la puerta al éxito, te va a tocar la puerta a alguien que te pueda meter la mano. Yo tengo miedo a mi edad y yo te voy a estar haciendo música. Sin miedo al éxito. Y no por miedo o por no conseguir nada, tú me entiendes. Yo lo hago porque a mí me gusta. Ahora, si viene la moña, bienvenida sea. Yo siempre he dicho que todas las despedidas son tristes, independientemente cuál sea de ellas y este uno. Mi hermano, más que agradecido tenerte en este espacio. De este lado se despide un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como el Mudo Bubú. Y esto es El Callejón Postcard.